Hola gente, ¿cómo están? Hace mucho no he interactuado con ustedes. Bueno, en realidad solo le hablo una cámara. Los engañé a todos. Bueno, gracias a Twitter y todas esas cosas que nos ayudan a desperdiciar un poco más nuestra vida, pude rescatar algunas preguntas que me quieren hacer, lo cual es entendible. La humanidad entera debe tener insomnio por las verdades latentes que hay en mi cabeza. Bueno, empecemos. ¿Dónde está Ani? Acá. ¿Tenés novia? Acá. Mientras liste esta pregunta, ¿cuántas veces mataron a Krillin? Y yo diría que una, dos o tres, sin antes gritar, Y Gohan gritó Y Krillin Perdón, perdón. Pasa que mataron tantas veces a Krillin en mi infancia que me dejó unos trastornitos. ¿Sabés manejar? Sí. ¿Por qué me duele el culo? Ayer fue una noche muy loca. ¿Qué le mirás a una chica por primera vez? Su forma de ser. Un hombre no busca a la mujer más hermosa, sino a aquella que haga su mundo el más hermoso. ¡Capo! Y tan. ¿Qué es lo que más odias? Bueno, dos cosas odio. Odio el odio y odio el maltrato animal. ¿Por qué estás tan bueno? ¿Tu viejo te hicieron con ganas? Eh, gracias. ¿Te pondrías de novio con una serranista? ¿Y por qué no? ¿Qué preferís? ¿Una chica pobre linda o una chica fea con plata? Los hombres no somos tan complicados en ese sentido. Simplemente, si la mina está buena, le queremos dar. ¿Membrillo o dulce de leche? ¡Dulce de leche mil quinientas trillones de veces! Bueno, muerte al membrillo. ¿Te cortaste las venas por ver por siempre a tu lado? Cuando leí el título y me di cuenta que era por un perro. Ay, chico... Señor, ¿qué sucede? No, no, solo... Disculpe, ¿usted está llorando? No, 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 solo que... ¿Es usted puto, señor? No, pero... Acabo de ver por siempre a tu lado. ¿La del perrito que...? Sí, la del perrito que... Sí, la del perrito que... Sí, la del perrito que... Era japonés. ¿Saldría en tu video? No. ¿Por qué escribo en mayúscula y parece que estoy gritando? Porque... Recalculando. ¿Algún libro que te haya dejado pensando, reflexionando? Este. ¿Querés ser mi amigo? Ay, cosita... Pero claro que... No. ¿Te hicieron cornudo alguna vez? Supongo que sí. De los cuernos y de la muerte nadie se salva. Que no me haya enterado no significa que no lo sea. Tenis o fútbol. A mí me gusta más el tenis. Porque sé que si ganaba, ganaba yo. Y sé que si perdiera por mis errores y no los de otro. Tengo un par de trofeos, miren. ¿Por qué tu apellido termina enano? Sí, ya sé. Si yo me hubiera caído de la cuna cuando era bebé, también me parecería gracioso. Serrano es un apellido cordobés proveniente de las sierras de Córdoba. Además prefiero que sea Serrano y no sea Serrini, Serrano, Serrino... Así está bien. ¿Harías un video erótico por dinero? Nunca. ¿Y si fuera con Emma Watson y Emilia Clarke? Lo hago gratis, obvio. ¿Sabes qué? Después sentás a tu nieto sobre tu falda y les decís... Mira pequeño saltamontes, este de ahí es tu abuelo. Pero abuelo, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo abuelo? Estoy haciendo lo que muchos hombres hubieran querido hacer, pequeño. Era yo, un león, dominando esas dos fieras salvajes y hermosas. Pero abuelo, esa no es la abuela. Claro que no, pequeño. Mira, este es el 69. Imposible hacerlo con tres personas. Pero no imposible para tu abuelo. Algún día lo entenderás. Entenderás que tu abuelo fue un capo. Sería un gran abuelo. Un héroe más que nada. ¿Dónde está Boris tu caracol? Apareció este caracol y me dijo... Sálvame Julián, por favor, sálvame. Ahora yo me pregunto, ¿para qué necesito a Annie si tengo el caracol? Si tengo esto. Bueno, como yo a todo lo que agarro, toco y veo, le pongo nombre, le vamos a poner... Vamos a ponerle... Boris. Ahora es libre como el viento. ¿Existen los chinos negros? Mmm... Brook de Pokémon. ¿Qué se siente pasar de ser nadie a ser un ídolo? Una persona no es mejor que otra solo porque es conocida. Yo nunca fui nadie porque nadie es nadie. ¿No es así nadie? No sé, yo ya no entiendo nada. Creo que mis viejos no me querían. ¿Jodas o minitas? Las jodas y las minas como que se complementan. Es lo mismo que yo te pregunte, ¿qué te gusta más? ¿Jugar al fútbol o patear la pelota? ¿Por qué tenés un Jesus Piola en la puerta de tu pieza? Porque me pareció apropiado. Encima... No es mi pieza, la de mi hermana. Pasa que cada vez que lo veo me pongo de buen humor. Che, fíjate cómo me fue en el examen. Mmm... Te sacaste un 2. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Que hija de... Jesus... No pasa nada, la próxima la saco. ¿Hay un video porno de tu ex con dos vagos? Nah, jodeme que hija de... No pasa nada, hay que disfrutar la vida. Se cortó internet. ¡Pero no! Eh... ¡La madre que me parió! ¿Cómo se cortó? ¿Qué importancia tiene el aire acondicionado en tu vida? El aire acondicionado es lo mejor de la creación después de mí. Prácticamente sin él me siento vacío. Mis tardes son un laderinto y... Te amo mi amor. Yo te amo más Juli. Nuestro amor será por siempre. Nooooo. Estoy al pedo, ¿no? What? ¿Qué es lo que más te arrepentís? Mmm... De haber nacido. Si va el carajo. ¿Sos Julián Serrano, en serio? El mismísimo. La pregunta es el millón. ¿Sos feliz? Muy acertada la pregunta del millón. Sí, sí. Soy feliz. En realidad... En realidad casi nunca estoy triste. Además de que soy muy colgado. O sea, tan colgado que no tengo en cuenta si estoy triste o feliz. Pero sí, soy feliz. Gracias por preguntar. ¿Qué te gustaría que tenga Goku? Goku es perfecto como es. No quieran cambiarlo. Yo lo quiero con limón y sal. Yo lo quiero tal y como está. No hace falta cambiarle nada. ¿Por qué cambiaste tanto de un día para el otro? Ya no sos el mismo chabón. Perdón, Iván. No sabía que éramos novios. Funeral de Julián Serrano en el año 2090. Che, ¿de qué murió? La pegó de cheto y la bailó piola hasta morir. Le pegó de cheto y la bailó piola hasta morir. Estamos acá todo el equipo. Jesus, Ani, yo. Les quiero mandar un beso enorme. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Si viste el video hasta acá suscríbete. Si les gustó después más adelante puedo hacer otro video de pregunta 5. Otra cosa. La próxima persona que me ponga en preguntas. Seguime. Julián es mi cumpleaños. Mi perro se murió. Los bloqueo. Los bloqueo y llamo a la policía. Poné me gusta acá abajo. Seguime en las redes sociales. Y compartiros los enlaces. Bueno, solo eso. Chau gente, gracias. Chisus.